Ojo a la sorprendente noticia sobre el futuro de Leo Messi que ha salido a la luz en las últimas horas, en concreto ha sido el diario francés L'Equipe. Vamos por orden, como muchos sabréis, Messi tiene sobre la mesa una oferta importante desde Arabia Saudí de unos 400 millones de euros por temporada, aunque hay otros medios que han aumentado la oferta hasta los 600. Pues bien, el Barcelona a pesar de esto no se rinde ni por la oferta económica inferior a la Saudí ni tampoco por el plan de viabilidad que aún no ha sido aprobado por la Liga. Y como decimos desde el equipo, informan de la última maniobra que habría hecho el Barcelona para esquivar dicho problema del Barcelona con la Liga. Y es que la alternativa del Barcelona pasaría por asociarse con uno de los equipos que más ha sonado a la vez para incorporar a sus filas a Leo Messi. Hablamos del Inter de Miami de la MLS americana y es que en concreto Messi, en este caso, ficharía por el conjunto americano y a la vez el Inter cedería al crack de Rosario, al FC Barcelona por lo menos hasta el final de la temporada 23-24. Así Leo Messi también cumpliría con uno de sus objetivos y es seguir al más alto nivel hasta junio de 2024 y así poder disputar la Copa América 2024 al más alto nivel. Por tanto, a día de hoy podrían pasar por ahí las esperanzas del barcelonismo para volver a ver a Leo Messi vestido de azulgrana. Y es que a la vez, desde Barcelona han vuelto a hablar de Leo Messi, en concreto Jordi Cruyff y Enric Masip en la gala cule del año. Ojo a las palabras de los dos a la pregunta de qué se sabe de Leo Messi. Ojo a las palabras de Jordi Cruyff. La respuesta es de él, ya sabes cómo va. A día de hoy dependerá de él y del fair play financiero. Pero esa pregunta hay que hacérsela a él. Messi está jugando con el PSG. ¿Le queda un partido? Si a nosotros no nos gusta que hablen de jugadores que aún están compitiendo, no lo vamos a hacer. La respuesta al final la tiene el jugador. Y sobre si al Barça le gustaría el regreso de Messi, Cruyff fue bastante contundente. Hay que hablar más con la gente que está con el plan de viabilidad y con la liga. Si el club lo intenta, es porque puede. Cuando el jugador termina contrato y lo dejó ahí. Por su parte, Enric Masip, también en la misma línea, comentó. Estamos pendientes de un tema importante como es el fair play financiero. Y cuando tengamos una respuesta, se podrá hacer. El Barça tiene que mirar su situación. Siempre somos optimistas, pero hay que entender el fair play y esperar. No creo que influya lo que pasó hace dos años. Creo que la situación entre él y el presidente está arreglada. Bueno chicos, siguen llegando noticias del futuro de Leo Messi. Ahora que ya su equipo, el PSG, se ha proclamado campeón de liga, le ha llegado el momento a Messi de decidir su futuro de cara a la próxima temporada. A la 23-24 vamos primeramente con lo que dice Mundo Deportivo muy categórico a la hora de analizar el futuro de Messi. Ojo al análisis que dice así. Messi quiere decidir su futuro ya, en breve, de forma inminente. Tiene ofertas de Lali, Lali y otras, pero no considera como una opción al Barça. Sabe del interés inequívoco de Laporta y Xavi, pero no considera la culé como una opción tangible. A día de hoy no quiere esperar más. Así lo dice Fernando Polo en Mundo Deportivo, que también es muy categórico a la hora de decir el argentino tal y como anunció su padre en un comunicado. Quiere decidir su destino en cuestión de pocos días. Ahora que la temporada toca su fin y ya ha ganado la liga con el PSG, otra cosa es que esa postura la comunique públicamente, pero sí que tomará la decisión sobre dónde jugará en muy poco tiempo. Por tanto, el tiempo precisamente juega en contra de un Barcelona que aún no tiene el OK de la liga a su plan de viabilidad para así poder hacerle una oferta concreta a Leo Messi. Que sí tiene encima de la mesa y desde hace semanas la astronómica oferta del Al-Hilal, uno de los equipos más potentes de la liga saudí. Seguimos con otras reacciones en la prensa de Barcelona sobre el futuro de Messi, en este caso de Sique Rodríguez del programa El Bar de la cadena SER. Y es que el periodista también ha sido muy categórico y ha seguido un poco la línea de Fernando Polo comentando lo siguiente. No quiero ser categórico porque en el mundo del fútbol nunca se sabe, pero nunca se sabe si puede haber un giro de guión de última hora. Messi iba a firmar su renovación un 6 de agosto de 2021 y el 8 se estaba despidiendo, pero en principio Messi no va a volver, aunque le hubiera hecho ilusión volver al Barcelona. Pero no se quedó ahí y también dijo cuál es el motivo por el que Messi a día de hoy no valora al FC Barcelona como posible destino. No vuelve porque no hay oferta formal sobre su futuro, el club es rehén de su situación económica, el futbolista quiere decidir su futuro en las próximas horas y el Barça no es una opción. Esta es la información, como decimos, de Sique Rodríguez. Seguimos con más reacciones y en este caso hablamos de uno de los excompañeros de Messi y amigo del argentino en el FC Barcelona, Sergio Busquets, que ha sido preguntado en Mundo Deportivo también sobre qué le parece la situación a día de hoy en la que él se va del Barcelona y Messi tiene aún posibilidades de llegar a Can Barça. A lo que respondió lo siguiente, cada uno tiene su vida y su familia y las condiciones son diferentes para todos, no hay una condición igual para los dos, ni la quiero, porque Leo está a otro nivel en todos los sentidos y se decidió así. Si es verdad que si hubiésemos coincidido para mí hubiese sido un regalo volver a jugar con el mejor jugador del mundo y de todos los tiempos, pero al final se priorizan otras cosas y si al final llega, mejor. En ese caso, aquí no va a ser, no sé si en un futuro será, pero si no, quedarme con lo que ya hemos compartido no es poco. También le preguntaron si lo tenía hecho ya para ir a Arabia junto a Alba y Messi y dijo no, no, seguro que no, te doy mi palabra. Así respondió Busquets. Bueno chicos, con las últimas noticias se está despejando poco a poco el futuro de Leo Messi. Ya lo comentamos en vídeos anteriores, que a partir de este lunes, después de haberse ya el país en germen proclamado campeón de liga, se iba a decidir el futuro de la pulga de cara a la próxima temporada 23-24. Y así es, están llegando las primeras noticias. Vamos con la primera que le ha dado el diario español Marca, que apunta que el destino más probable del delantero argentino será el Al-Hilal del Arabia Saudí, equipo que según varias informaciones, en el mes de abril habría ofrecido hasta 400 millones de euros por temporada a Leo Messi. Eso por un lado. Por otra parte, Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en el mercado de fichajes, una auténtica eminencia que raramente se equivoca, también ha dado detalles sobre el futuro de la pulga. Concretamente, el periodista dice que el argentino tiene en mente tomar una decisión inminente en los próximos días sobre su futuro. La idea de Messi sería aclararlo y decidirlo lo antes posible, aunque sin tener que decirlo públicamente por el momento. Por otra parte, el periodista argentino Gastón Edul también ha hablado sobre el futuro de Leo Messi, en la misma línea que Fabrizio Romano, pero por otra parte también habló del interés del Barcelona en el argentino. Comentó concretamente que su retorno está en el aire, pero que el Barcelona tiene que esperar la aprobación a su plan de viabilidad que ha presentado a la liga y a la vez reducir costes. En todo esto, el tiempo es clave y el Barcelona ha perdido enteros, ya que tiene que esperar el ok de la liga. Por tanto, la opción de Lal y Lal, ahora mismo, a día de hoy, es la más probable para Messi, ya que la oferta la tiene encima de la mesa desde el pasado mes de abril.